El Cruce Colombia En la actual versión cedieron cita más de 2.600 competidores de más de 30 nacionalidades distintas. Nosotros en Río de Janeiro estábamos ahí unos 40 grados y llegamos acá sobre, no sé, 6 grados, lo que sea, pero eso me pareció muy difícil. El circuito es muy lindo, obviamente se disfruta más cuando hay sol, pero estuvo bueno, había de todo, había bosque, había calle, y había partes muy técnicas, sobre todo mucho barro, en una casi pierdo la zapatilla porque salté y metí el pie y hasta casi la rodilla. Estuvo muy duro, con mucha lluvia, muchísimo frío y mucho barro, mucho barro, muy técnica. Fue dura la prueba hoy, muy frío, sentimos frío lá encima, pero, cara, una emoción pura participar de este evento, excelente. Sí, sí, durísima, la verdad que la sufrimos muchísimo, la primera parte es muy linda, rápida, pero después cuando entramos al barro nos costó muchísimo, mucho, mucho. Este año es muy dura por la lluvia, sí, estaba, el viento también estaba muy fuerte, entonces la macajera es muy difícil. En magnitud, nivel organizacional y por el espíritu de la competencia, esta corrida que transitó por los parajes cordilleranos de Argentina y Chile en la zona sur, es catalogada por la prensa especializada y los propios runners como el Dakar Corriendo. Quien coincide con este calificativo es Manuel de Tesano, periodista chileno de la cadena televisiva Fox Sport, que fue parte de la competencia y quien hace un par de semanas participó de la cobertura del Dakar. Es espectacular, yo vengo llegando al Dakar y es un Dakar corriendo, esto es una logística muy parecida, tiene un espíritu muy similar y con problemas como en el Dakar que son imprevistos y yo creo que nadie calculaba que iba a llover y a hacer este frío invernal. Para el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, el éxito del desarrollo de esta competencia tiene directa relación con el apoyo que brindó la Municipalidad de Puerto Varas a la organización. El jefe comunal dijo que cuando le presentaron el proyecto, hace exactamente un año atrás, no dudó en apoyar la realización de este evento Trail Extremo en la comuna que dirige. Impactante de qué punto de vista, impactante de que queremos continuar con estos próximos años y queremos invitar a Sebastián, queremos invitar a Colombia, queremos invitar a los competidores de todo el mundo a que continuemos trabajando en virtud de que tengamos una plataforma tan importante como la que hemos logrado. Estamos muy contentos que hayamos decidido venir acá porque estamos trabajando en conjunto y realmente queremos felicitar porque el trabajo que se hace acá en conjunto, el respaldo que nosotros recibimos y el apoyo que tenemos es realmente valorable porque si no, no se hubiera podido realizar así. Quienes sacaron cuentas alegres por el paso del cruce por tierras lacustres fue el comercio en general, los servicios hoteleros y restaurantes de la comuna. Además, debido al gran número de periodistas internacionales que llegaron para cubrir la carrera, se logró mostrar a Puerto Varas como un destino que reúne las condiciones e infraestructura necesaria para albergar un evento de estas características. Fue un evento deportivo de gran nivel con una convocatoria excelente, así que toda la gestión que hizo la municipalidad y todos los involucrados, Colombia y todos los involucrados, la verdad que estamos muy agradecidos porque el impacto que logró en tanto en venta para los hoteles, para algunos hoteles, para algunas cabañas, hospedajes, para el comercio, para restaurantes, fue muy importante esos días. Es un orgullo para nosotros como dirección de turismo tener eventos de esta categoría en la región, sobre todo con este nivel de infraestructura, con el nivel de organización y sobre todo en una época del año en que tenemos muchos visitantes, están todos los ojos puestos en Puerto Varas y en la región de Los Lagos. Por lo tanto, esto implica, bien como decía el alcalde, que muchas personas duermen, comen, pasean, se quedan, vienen acompañados de la familia, por lo tanto eso ayuda también a llevar la ocupación. Berger aclaró que parte del apoyo brindado por la Casa Edilicia La Custra de esta competencia tuvo que ver principalmente con la logística y la asesoría por parte de profesionales del municipio previo y durante el desarrollo de la carrera. Gracias. 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 Gracias.